Lectura del Santo Evangelio según San Mateo El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes los otros dos, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, pues al que tienes se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún ese poco que tiene. Y a ese hombre inútil, échenle fuera a las tinieblas, así allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resulta que Dios hoy te dice, aquí tienes. Dejo en tus manos toda una fortuna. Eso es lo que te encomiendo y dejo a tu completa disposición. Utilízalos. Distribúyelos como mejor te parezca. Como tú creas que yo los utilizaría, cuento contigo para hacer mi trabajo. Mientras yo estoy lejos, probablemente tarde en volver. Esa parábola de Jesús quiere concientizarnos de que hemos recibido mucho. Aunque no todos lo mismo, a cada cual se le ha dado según su capacidad. Fíjate que te lo da todo para que lo uses, para que lo gases, y no para que lo tengas guardado para ti. Es para invertirlo. Dios nos quiere creativos, emprendedores con iniciativa. Decía el Papa Francisco, porque el cristiano arriesga, tiene valentía de arriesgar para llevar el bien, el bien que Jesús nos ha dado, que nos ha dado como un tesoro. Arriesgar significa involucrarse. El cómodo criterio del siempre se ha hecho así no vale. Hay que actuar con audacia, creatividad, y repensar los objetivos, las estructuras, el estilo, y los métodos evangelizadores. Limitarse a contemplar, a guardar, a preservar, a proteger, a esconder, a defender, equivale a enterrar o a desperdiciar aquellos dones que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado. Por eso aquel último empleado a los ojos de Dios había sido en holgazán, un negligente. No dice que haya hecho cosas malas, sino que ha dejado de hacer cosas buenas, que sus talentos están sin tocar, sin abrir, sin usar. No ha sabido o no se ha atrevido a hacer algo con aquellos dones. Algo bello, algo nuevo, algo que haya merecido la pena, no ha hecho que suceda algo. O todavía peor, tuvo miedo. Por eso pareciera que su idea de Dios es la de un Dios exigente y por eso le paraliza. La novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, programamos, planificamos nuestra vida según nuestros esquemas, seguridades, gustos. Y esto nos sucede también con Dios. Con frecuencia lo seguimos, lo acogemos, pero hasta un cierto punto. Nos resulta difícil abandonarnos a Él con total confianza, dejando que el Espíritu Santo anime, guíe nuestra vida en todas las decisiones. Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, nos saque de nuestros horizontes con frecuencia limitados, cerrados, egoístas, para abrirnos a los suyos. Y el miedo a equivocarse, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo a quedarse solo, el miedo a que te descalifiquen o te arrinconen. Prefiero una iglesia accidentada, decía el Papa, porque se arriesga y busca caminos para ser servidora en el mundo de hoy, que una iglesia enferma, recluida en sí misma, por miedo o por aferrarse a las propias seguridades y tradiciones. Así pues, los talentos son nuestras cualidades, habilidades, experiencias, pero sobre todo nuestra propia persona como creyentes, por la cual, incluso en las circunstancias de enfermedad o disminución, cuando parece que ya no podemos aportar nada práctico, nuestra manera de ser en fe, esperanza y amor es una contribución esencial y necesaria. Dios, en ese domingo, nos está haciendo una llamada absolutamente a todos. Y es precisamente la gran responsabilidad que tenemos en lo cotidiano, donde hay que invertir los talentos, incluso cuando Dios parezca estar como el Señor de la parábola tan lejos que nos ha dejado solos e indefensos en nuestros riesgos. Por eso, querido hermano, querida hermana, ten en cuenta que Dios te ha dado muchos talentos y que esos talentos los debes colocar al servicio de Él y al servicio del reino. Que tengas un bendecido domingo.